¡Vámonos! 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 ¡Paraión! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta буквada! ¡Vamos a darleerte closer acabebebral! ¡Esta es lo que me gusta! ¡Chapó a la banda! ¡Este es el consuelo de Chapor, son los hombres! ¡Echala, chaval! ¡Ajá! ¡Mato, bolito! ¡Este es la poso! ¡Alegarse a la organización de los chavos! ¡Morito, guerraco! ¡Se habla obsoleto! ¡Eso es la posa, buen destino! ¡Morito! ¡Morito, guerraco! ¡Eso es el copo achanguelo! ¡Sí, señor! ¡Venga, que sabor! ¡Amanos! ¡Dice que se va la cumbia! ¡Amanos! ¡Sombra ni goma, de nuevo! ¡Sombra ni la salud de corazón! ¡Amanos! ¡Ven, imagina de más, ¿eh? ¡Ven, ahí está! ¡Ven, ahí está! ¡Ven, ahí está! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡Y abuelas a la cruz de la lástima! ¡Ven! ¡Ven! y salamos y con el dedo seguimos a la lección y salvo que se mueva en los amigos de México, te saluda